Música Esta ciudadana chilena ha debido buscar alojamiento informal para sobrevivir junto a su hija, dada la estricta cuarentena que hay en ese país. Tampoco aceptan las reservas, están cerrados y las gentes particulares tampoco quieren recibirte porque siempre piensan que vienes con coronavirus, digamos, vienes ya infectado. O hay otro grupo de gentes particulares que también pueden alquilar, por ejemplo, una habitación para los turistas, se aprovechan y pueden alquilar una habitación, o sea, lo más feo posible con una cama y decir que cuesta mil euros, por ejemplo, por una semana. Esta es la habitación, tenemos nuestras compras por los próximos días de cuarentena que hemos hecho ya el día de hoy para abastecernos. Ya una habitación bastante grande para ser alquilada a través de Airbnb. Tiene todo, lo más importante es que tiene dos ventanas porque normalmente cuando alquilas una habitación acá en España te puede tocar uno que no tiene absolutamente nada de ventana. También tiene dos camas, calefacción. Y está en el pleno centro de San Sebastián, de la Nostia. Esa calle supuestamente en los días normales es súper transitada, llena de turistas, llena de gente y súper ruidosa, según las opiniones que estaba leyendo en Airbnb. Y el día de hoy está completamente vacía. Hay solamente las palomas caminando por debajo. Vamos a la cocina. Hay que vivir en maje. Lamentablemente no puedo mostrar más allá porque hay gente que está comiendo y usando las zonas comunes y yo no sé si les gustaría a ellos parecer. Así que hasta el momento no puedo hacerlo, las tomo. Pero esa es la habitación por la cual nosotros estamos pagando 500 euros por mes y nos hicieron como un favor alojándonos porque realmente me costó muchísimo. Tuve que recorrer muchas páginas en internet buscando habitaciones compartidas porque los hoteles, hostales, booking y Airbnb tal cual no funcionan el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.